Hey, 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 ¿qué viste diciendo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo bueno? No, nunca llegas a ningún lugar Hoy mi mente es un incendio, no se apaga, estoy ardiendo, no, quema el dolor en la ciudad No sé cómo detenerme, pero sé quién soy, mucho más que un puto sueño que vos nunca alcanzarás Ya puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar Puedo sentir la situación de la ausentidad Hey, 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 viví sintiendo que sea tu orden del silencio Hey, déjalo ser un día más Ella siempre se fundeciendo, su gin tonic sigue entero Ven, vámonos hoy a caminar No sé cómo detenerme, pero sé que soy Mucho más que un puto sueño que vos nunca alcanzarás Ya puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar Puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar Puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar Puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar Mucho más que un puto sueño que vos nunca alcanzarás Ya puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar Puedo sentir la sensación de ganar, de ganar, de ganar, de ganar ¡Gracias! ¡Gracias!